¡Ajum! ¡Ugh! Vamontos Ayayay Me tiré ¿Mmm? ¡Ajum! ¡Venga, caemos de todo! ¡No, va! ¡El enemigo tiene los dedos! ¡Estamos apoderados! ¡Ajum! ¡Ajum! ¡Está cerca! ¡Ajum! ¡Ugh! ¡Ajum! 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 No se ve bien que le golpe le damos al helicotter ¡Agencia abatido! ¡Agencia abatido! ¡Agencia abatido! ¡Ven papi! ¡Ven papi! ¡Ven papi! ¡Ven papi! ¡Ven papi! ¡Ven papi! ¡Ven Alvaro! Ahí les doy sobrecarga para los del helicóptero que vienen ahí ¡Ven papi! 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 Un médico. Le doy sobrecarga un poco en el gordito. Ah, todavía no había sobrecarga. Hay un médico ya que queda enamorado. Un médico. Un médico. Un médico. Un médico. Cómo no puedo cargarlos. Un médico. Un médico. ¡Suscríbete al canal! Lemus, ¿tienes la Big Horn? Sí, ya la tengo. ¿Te la dio? Sí, me la dio. A mí nunca me la han dado.